Pero este año quería como decir algo diferente, ¿no? Siempre digo que van para la calle, que el momento es difícil, que ahora viene lo bueno. Pero esta vez quería era como dar gracias. Realmente quería dar gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí hoy y permitir que este grupo de estudiantes culminara un año más. O una carrera, porque algunos tienen mucho más de un año, por cierto. Quería darle gracias al equipo de ISAC Panamá, todas las personas que forman parte, que están en esta mesa y los que no están en esta mesa también, que están en las sedes, que están en puestos administrativos, darle gracias a ellos porque sin ellos nada de esto sería imposible. Desde la persona que los recibe en la puerta hasta la última clase, pues cada persona tiene una vital importancia dentro de ISAC Panamá. Darles gracias a ustedes. A ustedes que representan un grupo, aproximadamente el 40% de los que se graduaron asistieron hoy. Gracias a ustedes porque confiaron. Algunos han confiado un año, otros dos. Y un grupo muy reducido, que nos van a dar ahora, por cierto, porque esta es una graduación que tiene una connotación muy especial. Confió cuatro años de su vida a ISAC Panamá. Gracias a ustedes también, padres de familia. Porque ustedes están aquí hoy, porque el día uno decidieron confiar la vida de sus hijos, de sus esposos, de sus parientes con sanguinazgo que tengan a ISAC Panamá. Tanto ustedes como ustedes, no sé si se percataron, pero confiamos su vida a ISAC Panamá. Porque la educación de uno y su profesión es la vida de uno. De aquí en adelante es lo que nos toca hacer, proceder, seguir y andar. Entonces, sin duda alguna que yo le doy las gracias a ustedes, señalamos parte, a todo este grupo de personas, graduados y padres. Porque ustedes decidieron que este era el lugar para que forjar un futuro. Y ese futuro comienza hoy. Realmente comienza hoy. Si alguno me recuerda por algún grito, ese grito no es nada. comparado con los que vienen ahora. Y yo espero que sean ustedes los que griten prontamente. Porque para ser franco, a mí sí me parece que uno estudia para ser chéreo. La profesión es ser cocinero, pero uno estudia para ser chéreo. Hay una diferencia, y yo tengo más de cuatro años diciéndole a Raúl y a Pierre la diferencia. Y hay una diferencia. Y está en la ciencia y en la técnica que se estudia. Gracias, nuevamente. Gracias por la confianza. Si en algún momento se defraudó, pido disculpas. Y si nunca se defraudó, pues le doy las gracias nuevamente. Porque sin duda alguna, ustedes son parte del día a día de cada persona que está en Isaac Panamá. Nosotros nos levantamos y nos acostamos pensando en qué hacer para que la calidad académica sea diez veces mejor. Y ustedes forman parte de grupos de estudiantes que han vivido cambios trascendentales como la educación interdisciplinaria, como la creación de los libros, como la edición de libros, y que quizás ustedes lo ven como algo justo y necesario. Nosotros lo vimos como un gran paso. Y ese gran paso hoy tomó una importancia fenomenal. Ustedes están graduándose y se están graduando de lo que nosotros consideramos y espero que todos en esta sala consideremos la mejor escuela de cocina de Panamá y Centroamérica. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Gracias a Dios. Estos 13 años nosotros nos hemos mantenido siempre y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!